hola hola gamer y bueno estamos en una nueva parte de pokemon rojo fuego espero que les guste bueno dice hagamos memoria dice ahí a Arthur se fue a la ciudad plateada del museo de la ciencia plateada hacia su siguiente destino mira mira el huevón como se da contra la pared el gimnasio de ciudad plateada estaba lleno de fuertes entrenadores hubo que tomar medidas fue a la tienda pokemon de ciudad plateada y gastó 500 compró a ti y otro entre otras cosas no somos hombres y otro no sea mentiroso después hablé con enfermos mentales y bueno y este huevón que lo estafaron como jimmy mes vendiéndole un mágica era 500 y vuelvo a la partida aquí en ciudad plateada bueno gamer seguimos acá en ciudad plateada lo que pasa es que a mi pokemon la mitad con nivel 7 no vamos a hacer nada contra brook me parece que necesitamos hacerlo más fuerte vamos a ver si podemos pelear con algunos de acá o hacerlo más fuerte vamos a ver a ver a ver ahí vamos a hacerlo más fuerte flamita vamos a hacerlo más fuerte flamita para poder vencer a brook vamos a ver a nivel 8 más 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 esto lo va a pasar rápido gamers para no gastar tanto tiempo esta solo que son muy débiles estos no tienen mucha experiencia un nivel más voy a tratar de subirlo vamos la mitad nos llevamos al nivel 10 a ver gamers hay un nivel 2 después vamos a enfrentar a brooke a ver si podemos donde dije esto lo va a pasar rápido para que no se haga tan largo ahí está vamos vamos ahora se lo llevamos al nivel 10 listo ya tenemos el nivel 10 voy a llevar al centro pokemon listo vamos a intentar ganarle al al ese ojo de renija de brooke vamos a ver si podemos ojalá ojalá ya que no tenemos un pokemon tipo agua como para hacerle frente a los tipos roca que tiene voy a pelear con este a ver soy brooke líder de gimnasio de plateada creo en la gran resistencia de la roca y en la determinación por eso todos mis pokemon son de tipo roca todavía quieres desafiarme o sea que te mueve el orgullo de las entrenadoras pokemon muy bien enséñame lo que vales ok brooke vamos yudul que es el pokemon enviado por el líder de los yudul de nivel 12 vamos vamos, flamita buena, buena le bajamos aunque sea más casi lo mismo buena, buena, buena... bueno, buena, buena... ese va a ser defensa el... labrón este vamos vamos ademas la va a ser larga, siempre estoy yo duro con su defensa me parecen los metapos vamos vamos flamita buenísima buenísima bien 220 ah bueno va a traer un onix mierda, un onix de nivel 14 ah bueno maldito pi ve ya tu hermana oh no no pinta bien ah que por que ay dios no le vamos a ganar asi ah deja pi deja pi ay no le vamos a ganar a ver si podemos con los antídotos tombo ay sigue sigue presionando pi vamos pi tu puedes oh ay puto putones de mierda ah no me habia quedo un guida anda ve ah me acabo este meta po ay no podemos ganarle No podíamos contra Brook Gamers, ¡Maldito Brook! Necesitamos hacer un poco más fuerte ¡Maldita! ¡Maldita! Ya le dije que esto lo va a pasar rápido Que no se haga tan largo Ese maldito O'Neal del nivel 14 me la va a apagar creo que flamita es el que le puede hacer el pares, pero ese tumba roca lo eliminó de uno solo vamos flamita tengo que hacerte más fuerte lo suficiente como para que enfrentes a brook eso es porque no tengo pokemon de agua, bueno no he encontrado pokemon de agua gamers para subirle un nivel más pelear rápidos, pelear rápidos ahora este piggy necesito, necesito llegar al nivel 3 aunque sea vamos vamos pi, vamos flamita, flamita como que pi no puede con los de tipo roca eh, no es tan fuerte con los tipos roca lo mandamos en el nivel 3 gamers ahora si ahora si voy a otra vez, otra vez gamers, vamos a tratar maldito bro me lo vas a pagar o te atreves como te atreves haberle ganado a mis pókemos y ya se genera vas a comer ahora ojo de rendija vamos a traer a youtube le tramita la revancha buenísima y otra vez la va a ser larga este maldito bueno como ya le ganamos estamos hasta más o más niveles que él una más flamita listo a veces subimos de nivel casi bueno no, manda, manda me a lonix ven, flamita vamos eso yo se que puedes bien, lo quemamos flamita, flamita eso flamita, vamos y sigue con la atadura y sigue con la atadura dale, dale 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 eso, bájale vamos a encendiar esa roca ¿qué pasa Onix? ¿qué pasa? ya fuiste, ya fuiste Onix ya fuiste, ya fuiste Onix listo, listo, le ganamos, le ganamos gamers ven, 324 puntos buenísima 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 y hemos conseguido nuestra primera medalla de gimnasio gamers hemos derrotado a este ojo de rendija aquí tiene la medalla roca ojo taratata 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 genial la técnica de destella podrás ser utilizada en todo momento bueno gamers tenemos nuestra primera lleva eso contigo harto octubre a mano de brum usa la verdad que puede ser enseñado ojo usalo una vez así que le deje con cuidado que por lo que les enseñe eh tiene tumbas rocas esta roca debe bajar su velocidad bueno un brume largo de tu gimnasio que pasa chino le gané, le gané tiene madera claro, claro ahora ya está listo gamers tenemos nuestra primera medalla de gimnasio trae esa flamita eh yo sabía que la flamita podía yo sabía yo sabía yo sabía que la flamita podía vamos a curarlo a curar la flamita lo que está muy algo cansado ahora sí vámonos espero que el camino es por acá no la 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 que hace este loco acá hola Artru menos mal que te pillo soy adelante profesor Oak me ha pedido que te diera una cosa que tienes dice recidula deportiva datos de apuestas deportivas para correr pulsa B pero solo el sitio bueno tengo que volver al laboratorio hasta luego a ver se va el pulmón nos dio unas viene con datos a Arturo cielo aquí tiene sus paredes deportivas adorable valiente piensa que siempre voy a estar aquí para apoyarte ánimo mamá muchas gracias madre como mierda corro ahí está está bien va rápido tan para 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 que pasa estaba mirándome verdad que pasa chiquillo de miércoles eh mira la pose de pu bueno un pide nivel 9 vea flamita acabalo toma no hay nivel no hay rival para mi la flamita bueno vamos a darle también que pelee pi bueno bueno vamos a darle también que pelee vale me pi ve me pi ve ave mandale tornado jaj lo geko un capo que si un capo disp Martin patente no te dejad de mirar si no quieres luchar a otro no llegamos a el bosque verde otra vez a luchar contra cazabichos cornelio un cate de nivel 10, bueno es la mitad esto es suficiente buenísima es el turno de pi regresa va pi creo que te voy a dar más fuerte cómete ese gusano bien pi no, sigue pi, sigue pi quiero que estén ahí flamita y pi no, 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 pero no, no. no, estáis ah ya listo, terminamos con este este periodo se debilitó y ganó 112 a nivel 14 ha ganado otra vez, ha ganado 120 otra vez, hola me gustan los pantalones cortos son muy cómodos, qué carajo hablaste a luchar contra joven ven, ratata, hasta la mía, un ratata de nivel 11 va, flamita rata a la parrilla, rata a la parrilla nada, nada ratata 113 puntos de experiencia, bueno, a nivel 15 ya muy bien, Icans bueno, aunque no es muy bueno las serpientes contra los aves, pero Pi tiene, tiene cojones, tiene cojones no pasa nada, vamos Pi eso tiene que vencer sus miedos otra, otro que hace lo mismo que Onix toma maldita listo, la tenemos solo una más, Pi no, no me envenenó, no, no me envenenó, Pi no, Pi, tengo, creo que sí tengo antídoto para ti listo listo, muy bien, Pi, muy bien listo hay que tener cojones, Pi, hay que tener cojones ah, necesitamos curar a Pi a ver creo que este es el antídoto no sé si el antídoto es para eso a ver si, ya ves está bien otro entrena, entrena Pokémon o luchemos a ver Un Wiggly, ve la Flamita. Lo acabamos. Kakuna, ¿verdad? Fue Kakuna. Repi. Quiero que el 6 casi estén de nivel los 2 Pi y Flamita. Me pongo un Tornado. Ya fue igual, ya fue. ¡Otro Tornado! No, se lo va a comer mi Opie. Toma. Esto, Gusanito, vete para allá. Vamos, Pi. No, sigue Pi, sigue Pi. No, me da po. Me tapo, me tapo. Ah, pero que jodido, ya, igual que Kakuna. No, se resiste, se resiste. Pero bueno, no podrá con Pi. Ya está. Pero sí, no lo cisne del vídeos a los 4, por ejemplo. Bueno, pide el nivel 15. Bueno, seguimos desafiando a los entrenadores. voy a asojar este cojudo que está acá, oye no llevas pantalón con otro, con los pantalones, que tiene que ver eso? Spearrow, no, Spearrow de nivel, acá va la flamita, buenísima, buenísima listo, lo vencimos vamos rápido, vamos rápido no joderme los de una vez a estos, esa mirada tuya fue de lo más misteriosa, tan locas de estas niñas no un ratata no nada con nivel 10 listo, se acabó bueno, nivel 16 ahora flamita ¿Nidorina o Nidoran? bueno Bepi, Bepi no hay Nidorina, nivel 10 listo, un tornado, mierda, no le dio mucho hasta que de pi bajó no pasa nada, no pasa nada un arañazo, una más listo listo anda, flamita está evolucionando, está evolucionando está evolucionando vamos, flamita, vamos ahora va a ser un Charmeleon, un Charmeleon si, lo vamos a dejar evolucionar gamers le decimos evolucionar bueno, rápido, pero ya está bienvenido, Charmeleon espero que me hagas caso, no como Ash tengo la buena, se ha convertido en Charmeleon bueno, ha evolucionado, ha evolucionado gamers ¿puedes luchar contra mi nuevo Pokémon? bueno a los dos de Cazabichos Jaime Cazabichos Jaime Cazabichos Jaime adelante, flamita, bueno, Charmeleon dale dale ah, buenísimo, buenísimo a mí está ganado bueno, ahí va pi pi vamos pi contra un Metapop ya me imaginaba vamos vamos listo estoy acabado acá se peleó con todos estos ya, oye, oye pero qué oye, oye ¿por qué me has tocado? ¿por qué no me hacías caso? ¿por qué no me hacías caso? para luchar contra la chica Roberta Roberta ¿roberta? un Giglipo un Giglipo de nivel 14 bueno, flamita, se lo dejo miércoles resistió ahí está ahí está ahí lo acabamos y lo desplamita ha ganado 228 puntos bueno, eso es todo encima me dice que le he ganado la ruta cual está debajo de mountain luna a ver ¿qué hay pokémones hay por acá? ay, a un Midoran me lo llevo puta madre, pero no debo darle muy duro a ver, garra de metal creo que fue mucho jajajaja yaaay, me me envenenó a flamita se fue, pero me jodió a ver si encontramos a otro bueno, mankey, me lo llevo si no, que mis pokemones son muy fuertes hay que cambiar bueno, no, por Wiggly, a ver Wiggly pico tazo venenoso eso Wiggly, eso ay puta, man solo, ay bueno, voy a intentarlo, atrapar pokemola, ve bueno, bueno, lo tenemos gamers tenemos un mankey es muy ligero y ágil también violenta, cuando se enfada, no hay quien lo controla el estado de furia en el que entra no, no, lo dejamos así a ver, bueno, ya tengo un Piggy ay puta madre, tengo que llegar rápido mankey se debilitó, puta madre voy a descansar voy a descansar el túnel celeste es agotador bueno, no cabe nada a un Spearrow bueno, no me interesa un Spearrow voy a meterle un manazo ya listo a ver este a ver este a ver, la metalla roca hasta el lado de Brook, no? Brook además de fuerte, guay todos los respetan a mí mucho yo quiero salir de gimnasio como él una pared hace chino una pared hace chino que dice? ah, se pensó como un Pokémon rocoso yuduk bien, solamente un Centro Pokémon este Centro Pokémon bla 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 ya, ya toma bien, se recuperaron tengo 6 Pokébolas en mi cinturón voy a llevar 6 Pokémon como mucho bueno hombre hola Majo, tengo una falta solo para ti te daré una magia ay, que miedo maldito estafador lo compre, que huevón ah, en fin toma de, por presionar rápido o presionar rápido que huevón el equipo roca ataca a los ciudadanos de celeste entonces no siempre salen las noticias un periódico si, tiene demasiado Pokémon guardalos en la PC bueno nos vamos gamers a ver el monte luna me imagino que es monte luna, no? ay, acá abundan estos putos ya me acordé voy a atrapar a este Suba Gamers voy a atrapar a este Suba Gamers voy a atrapar a este Suba Gamers ¡Pokebola! ¡Ve! listo, lo tenemos ya está Suba atrapado no tiene ojos se guía por las ondas y otras ondas que emite el eco le indica por donde tiene que ir en la oscuridad voy a poner no bueno, ya tenemos más de 6 Pokémon entonces Arturo encontró contiene recurrente a ver mira un parras parras sacate un arañazo bueno mira un paralizador no no parras del nivel 8 me hace pelea voy a atrapar pokebola pet miércoles se le mete a trañazo perezo 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 agarra parras ay parras de miércoles en la cueva hay un nuevo nuevo despachillito ok a los charcotos a casa yo casi miro Wiggly a un Wiggly de nivel 11 adelante Flamita ve Flamita ve Ay, puta madre Encima de paralizado lo van a envenenar Muy buena, Flamita Estamos en el nivel 17 Sí, voy a poner a Pi Muy bien, Flamita Ven aquí, adelante, Pi Con un tornado Como siempre, le queda un poquito de vida a estos Listo, toma Voy a usar a Pi, el nivel 16 Bueno, la derroté, me ha ganado Autogano, 132 Ah, me encontré un antiparalizante No se puede hacer para Flamita Ay, Max Suba, no, no quiero ¿Qué? Estoy esperando aquí a mis amigos Otra, a luchar contra Chica Iris Clefairy Pero ese Pokémon, mierda, un Clefairy Acaba la Flamita Pero falló Ascuas Miércoles, no le hice mucho Ah Clefairy, no, doble bofetón Pero falló No es un pajero Este Flamita Otra vez, otra vez Listo, acabamos con él Mamita ganó 204 Listo Dicen que aquí hay unos fauciles muy raros Ay, un Yoduc Bueno, un Yoduc que quería mi amigo José A ver Vamos a ver detrás si lo podemos agrapar Vamos a intentar Los Pokébolas ¿Ves? Listo, lo tenemos gamers No está, Yoduc atrapado Aquí está en las Pokédex Es fácil el palo por la forma redonda que tiene Cuando iba a tallar las bolas de nadie La gente usa para lanzarlo No, no, no Todo tranquilo Wow, esto es mucho más grande lo que creía ¿Cómo? ¿De qué habla esto? O Miran, a ver Odis Un Odis Bueno, los tipos Los tipos plantas no son tan buenos contra los tipos fuego Así que bueno, ya Ya se jodió Odis Les digo Muy buena, Flamita Un Best Pro Best es para pi Progresa ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale de aquí? Estás aquí para explorar Otro más Un ratata Otro ratata No pasa nada No pasa nada Tornado Tornado No, que siga pi Voy a contraerse su box sin problemas ¡Chupavidas, chupavidas! Listo. Podré ver lo peor, dice. Bueno, vine aquí para impresionar a las chicas, soy el bel idiotón este. Y este. Wow, me hace impresionado, pero si eres muy joven. Y este viejo, que mierda hacia que hace pedófilo. A luchar contra el montañero, Marco. Dewduke es el pokémon, mira, montañero, ve, Flamita, ve. Acaba de ser Dewduke. Otro que le hace más larga con la defensa, siempre. Listo. Flamita ganó 100, vamos al nivel 18, Flamita. Vamos a cambiar por Pi. Vamos Pi, ahora sí vas a poder con ese tipo. Roca. Ay, como que no es muy fuerte, digo que estos. ¡Chápete al lodo! Bueno. No sé pa qué mierda esto si no hay ataques eléctricos. Flamita. Me he visto un tornado. Me he visto una defensa. Tornado. Flamita. Me he visto un tornado. Me he visto un tornado. Me he visto un tornado. Tornado. Placaje. Tornado, desgraciado. Yodug. Jodete, Yodug, Jodete. Nieg. Ovió el nivel 17, Pi. Sí, bueno, vamos a cambiar porque sabemos que Pi no le va a ganar. o bueno, no le va a tardar mucho o sea, la flamita un mani de nivel 10 otra vez con la atadura buenísima flamita acaba la flamita buena ya está ah, ha vuelto a impresionarme hasta ganó 360 como jodete viejo pedófilo hoy encontramos una piedra lunar ¿qué mierda es esto? encontró un revivir ah, es otro Subac nada que ver es el equipo Rocket los niños no deberían molestar a los adultos hoyo con soldados del equipo Rocket Ratata es a Pokémon enviado va, con Ratata de nivel 13 ascuas y listo sí, bueno vamos a dar la oportunidad a Pi vamos Pi puta madre va a tardar así a Pi ah, cambios lo cambiamos a Pi bien, el Choppy está bien está bien no es un fuerte los de tipo así de roca o de tierra puta madre buena, buena buena, buena los Pokémon me vivían aquí mucho antes de que llegara la gente a ver no hay mierda, se han aquí esto del equipo Rocket ay, otra vez soy adobe salgamos gamers, salgamos mierda, oncle ferry vamos a intentar atraparlo ah, vamos a hacer un arañazo vamos a debilitarlo ah, ya lo tenemos lo tenemos Pokébola ve ahí está listo gamers, tenemos a oncle ferry es una de las mascotas de todo el mundo por el aspecto tan dulce que tiene pero no es fácil dar con él bueno, ya tenemos uno le enviaron a la PC porque tengo seis Pokémon ah, y el equipo de no encontraron que revivirá los... ah, este equipo Rocket RATIGO ASCUAS ASCUAS AQUÍRÁPIDO ASCUAS Ahora el nivel 19, no, 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 mejor no, tengo pie hasta las huevas, creo que todo es que no, ay, no, no, flamita, la madre, embanque, yo creo que nos puede salvar, pata de abajo, tal vez eso me pasa por no comprar, por no comprar este, pociones, ah, pero podemos hacer un revivir, un revivir, es verdad, creo que teníamos un revivir gamers, a pie, a pie, oh, flamita, 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 flamita ha recuperado su vida, vamos a cambiar de pokemon, no hay flamita, ahora si le va a dar duro, ahora van a ver, malditos, fue la flamita, listo, acabamos con esto, se ven Juan, en el estudio, les voy a poner a esa negra, ay, huimos, no toques nada, yo encontré estos fósiles, son míos, mirate, cuatro ojos de mierda, yo conto un super necio Miguel, grimer, mierda, flamita, eso es flamita, eso, un coffin, no, no, porque la flamita se va a encargar de todos estos, sin problemas, oh no, no me lo envenen, ay carajo, acabo la flamita, mierda, un volto, oh no, la flamita, buenísima flamita, con huevo, con huevo, ganamos, uno para cada uno, no hay que hacer a ver, listo, bueno, tenes, voy a cuidar la flamita, porque tratan las huevas, listo, vamos a la derecha gamers, ¿qué es el fósforo el elix? acá, lo tenemos, muy bien, pues este es el mío, viejo de la isla canela, hay un laboratorio y pokemon, en ese estudian como reaccionados fósiles, ok, cuatro ojos, nos vemos, un antídoto, hasta que salimos gamers, bueno, no sé dónde estamos, no, me van a sacar la miércoles, porque es tan débil en el pokemon, ¿en dónde estamos? bueno gamers, vamos a dejar este gameplay hasta acá, espero que les haya gustado, y no se pierda más pokemon, hasta el próximo vídeo, así que cuídense mucho, y por favor, unanse en la página de face, suscríbanse, y bueno, dejen su comentario, dejen sus likes al vídeo, y nada, gracias, gracias por verlo del gameplay, hasta la próxima, chao chao, y cuídense mucho, hasta después, bye bye.